Ha salido un bug muy brutal en lluvia después de la actualización del cambio de física, la 1-49, la que salió el 25 de julio, que a ver si lo arreglan porque es que no tiene ningún tipo de sentido. Aquí estamos en Suzuka, hace dos días tuve carrera en Red Bull Ring con el Clio V6, lluvia seco, seco lluvia, me puso a entrenar la que tiene Nico Romero, me lo estoy ayudando a entrenar, la tiene hoy jueves cuando estoy grabando esto, el mismo día de la actualización, y hemos encontrado un pedazo de bug con los neumáticos increíbles. No tiene ningún tipo de sentido que se pueda hacer esto, voy a poner el mismo coche que tenemos en la competición, el Clio V6 24 válvulas, nos ponemos los mismos neumáticos que hay que utilizar en lluvia, neumáticos intermedios, nunca utilicéis los de mojado porque no sirve empanar, los de intermedio hacen lo mismo, vean más rápido, así que neumáticos intermedios, vamos para dentro del circuito. La lluvia está bastante potente, la verdad, está la barra a más de 3 cuartos, vamos a ver la lluvia, está completamente misma tonalidad, vale, es decir que la lluvia va a ser todo el rato igual. Estamos con el intermedio, tranquilito, pim pam, hay que tener cuidado con la aceleración en algunas partes, el coche se va de detrás, no pasa nada, todo tranquilo, voy a hacer las enlazadas del principio del circuito, para que tengáis contexto de cómo va el coche con los neumáticos intermedios. Y ahora te enseñaré exactamente qué es el bug, que digo, vale, que es brutal. Con suavidad, que esto está muy mojado, esto no gira y se puede ir de detrás muy fácil, no entran curvas, no entran curvas, son suavidad con intermedio, vale, con suavidad con intermedio. A ver, el bug lo que te va a ayudar es a hacer estrategias en carreras, en carreras de lluvia, vale, carreras de lluvia va a servir este bug si no lo arreglas. Mirad la velocidad de la que estoy haciendo las curvas estas de Suzuka. Ha mejorado supuestamente la trazada en la línea en lluvia y el aquaplaning, eso es lo que han dicho en el parche de notas de la actualización de hoy jueves 25 de julio, la 1.49, vale, eso es lo que han dicho, ha mejorado el aquaplaning y la línea en lluvia. Lo que pasa es que ha salido un bug, un bug que, mira, voy a parar justo aquí cuando haga el sector, 1.13.4, vale, 1.13.4. Ahora, la gracia es esto, te sales para afuera, un bonito explíos, todo lo otro, bim, pam, bim, pam, te sales para afuera y haces así, justo del coche, pum, neumático blando, neumático blando, y te metes a rodar con dos huevos, sin problema, sin control de tracción, sin nada, a pelo, mirad. He ido a 100 km por hora con un neumático blando en lluvia, eso antes de la actualización era, está haciendo el Beyblade, haciendo el trompo, el trompito, tú tiras el trompito con la cuerda y lo mismo, ese era el coche, cuando tú rodabas en lluvia con esta cantidad de agua, que estaba la barrita azul oscuro, con neumático de seco, y ya en una aceleración he ido a ciento y pico con un neumático blando de seco, neumático slick de seco, en lluvia, voy a tope, sin que el coche trompe, en la recta, mirad. Esto era impensable antes, antes no podías ir con neumático de lluvia, con neumático de seco en lluvia, con más de un tercio de la barra, mirad, y el juego me dice que frene, que se ha tomado por culo, y el coche mira cómo entra, que parece que voy con el intermedio, que parece que voy con el intermedio, con un neumático blando, que no es ningún bug, ningún hack, ni leche. Bueno, si es un bug, no es un hack, que diga, que me he liado, pero que, hermano, que mira cómo va esto. Que voy con el blando, que no voy con el intermedio, y no está trompeando, neumático blando, la barra de lluvia como si fuera aquaplaning todo el rato, ahora que había un charco, si no recuerdo mal de la vuelta anterior, en la salida de esta curva, a ver cómo se comporta el neumático blando por encima del charco, mirad, el charco, eh. Se ha revolucionado un poco, pero ha pasado por encima como si nada. Aquí sí que hay que tener cuidado en la aceleración, en algunas partes, cuando está girando mucho, pero, hermano, neumático blando, neumático blando, slick, liso, no tiene ningún tipo de sentido. Voy a hacer de nuevo el primer sector para comparar con ese 1.13 que hice con el intermedio en el primer sector y segundo, que diga. ¿Vale? Para que se quede simplemente aquí la referencia de cómo va el blando con respecto al intermedio en lluvia extrema. Esto es lluvia extrema, eh. Esto es tapa lluvia extrema. ¿Vale? Lluvia extrema y veo con un neumático blando, de seco, slick. Lo repito porque es que es increíble. Es que es increíble, hermano. Mirad la rueda, la marca de la rueda que está dejando justo debajo de las revoluciones y de la velocidad. El juego dice que frene aquí, antes del 200, pero es que se puede frenar aquí. Espérate que voy bloqueando, por hablar. Sí, voy bloqueando. Nada, lo meto en curva, con dos cojones. Es que es increíble. Noto que he ido bloqueando porque el volante se me ha puesto más duro y no me ha dejado girar. Por eso me he cagado un poquito y creía que no iba a entrar en curva. Pero lo he metido en curva con... ¡Epa! Casi otra vez ahí me voy. Se ha puesto duro el volante y no ha querido entrar. Hay que ir con mucho cuidado, pero se puede ahorrar una parada solo por esa tontería. Es decir, te viene una mancha de agua fuerte, te moja la pista y tú estás con el neumático medio o blando. Y tú dices, bueno, pues como ahora se puede hacer esto, aguanto en pista. Me ahorro poner el neumático de lluvia y cuando se seque, pues ya el neumático blando irá más rápido. Pero te ahorras unos 40 segundos. Vas a perder 10, porque más o menos es lo que se pierde. Hay que tener un cuidado increíble. Pero vas a perder 10 segundos. Quizás. ¡Uf! Hay que tener cuidado con los pianos, con los charcos. No se los permite. Mira, 1.13 haciendo el trompo. Y va a perder un segundito, más o menos. Es decir, que por vuelta más o menos vas a perder unos 2, 3 segundos con el neumático intermedio. Pero puedes rodar con neumáticos, ya sé, con lluvia. Lluvia extrema. Que no es lluvia poca. ¿Qué lluvia extrema? En lluvia con la mitad de la barra o menos, tiene que ir igual el neumático blando que el intermedio. Igual. En estas condiciones con aquaplaning. Con ambos neumáticos van, va este blando 2 segundos más lento. En unas condiciones donde no haya aquaplaning y haya menos agua en pista. El blando va a ir más rápido incluso que el intermedio. Yo no sé si van a arreglar esto, pero me parece increíble que esté la opción de poder hacer eso. A ver si no bloqueo. ¿Vale? Voy a intentar hacer primer sector. Y comparamos el tiempo, que me he ido fuera dos veces. Y quiero hacer eso para terminar ya el vídeo. Vídeo corto, simplemente explicando el bug. Que puede rodar con neumáticos de seco en lluvia. Sin problema. ¿Vale? Vamos a ver. Cuidado. No hay que meter mucho volante, porque si no trompea. Ese es el único problema que tiene. Y tampoco hay que tocar mucho los pianos, porque hay donde hay más charcos. Y los charcos sí que no los respetan. Sí que no respetan el neumático de lluvia los charcos gordos. Es decir, que los pianos no hay. Y el giro, flojito. Con cuidado en la aceleración también, para que no se vaya. Más complicado de manejar, pero se puede manejar. Pues casi se me va a ir. Nada de piano. Nada de piano. Nada de piano aquí. Tercera. 15-16. Entrenando. Entrenando. Con miración de competición blando. En lluvia. Te haces un 1-15-1-16. Es decir, que son 2-3 segundos. Y es una mancha de lluvia. Te puedes ahorrar una parada por este bug. Obviamente en aceleración y en giro lo que he dicho. Hay que tener muchísimo cuidado. Pero me parece increíble que se pueda rodar con el neumático de seco en lluvia. Y no pase nada. Ahí lo dejo, ¿vale? Para que veáis, también voy a poner la repetición desde fuera. Para que se vea cómo rueda el neumático de seco en lluvia. Mirad. Desde fuera. Voy a poner el primer sector. Vale, échale para adelante. Primer sector. Suzuka. Neumático de seco en lluvia. Neumático de seco en lluvia. Vale, lo repito porque es que es increíble. Es increíble que se pueda hacer esto después de la actualización, hermano. Con petición blando. En lluvia extrema. Y el coche agarra. Y va bien. No trompea, no hace nada. Va más lento. Pero se puede. Y ya está. Es increíble. Mira cómo gira. Mira. Deja líneas en el suelo. Es decir, que está agarrando. Está evacuando agua. Cuando en teoría no debería evacuar agua. ¿Sabes? Mirad las líneas del suelo. Evacúa. No tiene sentido, hermano. Aquí es donde tuve un par de sustitos por acelerar muy fuerte. A ver si se ven. Pues no, no se ven mucho. No se ven mucho. Ahí está uno. Y ya está. El resto, pues nada. Me voy, gente. Espero que os haya servido de ayuda el bug. Y a ver si lo arreglan o no. Hasta luego. Tienes un poco de spam. Y ya está.